La pasiva en inglés igual que en español, ¿vale? Es decir, tú tienes un sujeto, por ejemplo, Carlos compra un coche Y el complemento directo, luego haremos otro que no es así, pero el complemento directo pasa a ser sujeto, sujeto paciente El sujeto pasa a ser complemento agente, se le pone va y delante, a veces no interesa decirlo, en este caso sí Y el verbo se le hace lo mismo en español, el verbo ser fue o es comprado, porque es presente Acá es, este es, tiene que ir con este, y el participio, es comprado por Carlos, ¿vale? Y ya está, igual que en español, la gente se puede hinchar de pensar, no, que exactamente no es igual Bueno, hay formas en las que no es igual, pero aquí es igual, ¿vale? En cómo se forma el verbo en pasiva, con el verbo ser y el participio, eso es igual que en español Entonces, formas verbales, ¿cómo cambian? El presente lo hagamos desde el pasado Pues, Carlos compró un coche Carlos bought a car Un coche Fue comprado By Carlos ¿Ves? El verbo to be se pasa a pasado Lo que cambia es el verbo to be, si estos están pasados, estos están pasados Carlos comprará un coche Carlos Will buy a car Un coche Será Will buy Comprado Por Carlos ¿Vale? Presente continuo Carlos Está comprando un coche A Carlos A Carlos A Carlos A Carlos A Carlos Está siendo Comprado por Carlos Y siempre esto tiene que concordar con el sujeto Que el sujeto era lo que antes era el complemento directo Presente perfecto Presente perfecto Carlos Ha comprado un coche Un coche Has been Ha sido Comprado Participio By Carlos Pasado perfecto Pasado perfecto Carlos Había comprado un coche Un coche Había Sido Comprado Por Carlos Los modales Carlos Debería Debería Comprar un coche Un coche Should be Debería ser Comprado por Carlos Y por último Y por último El modal perfecto Carlos Debería Haber comprado un coche Un coche Debería Debería Haber sido comprado por Carlos ¿Vale? Debería Debería